La Universidad de Colima muestra interés y compromiso por la ecología. A través del Centro Universitario de Gestión Ambiental, desarrolla programas encauzados a proteger el medio ambiente, creando una cultura ambiental en nuestra sociedad. Un claro ejemplo es el ecoparque, ubicado en la ex hacienda de Nogueras, en el municipio de Comala. Las actividades que ahí se desarrollan buscan propiciar el cambio de hábitos en las personas con el propósito de proteger y conservar el espacio en que vivimos. Conozcamos el programa de visitas guiadas en el ecoparque. Las visitas guiadas son con niños de las escuelas desde el nivel preescolar hasta los jóvenes de licenciatura. Las visitas guiadas que nosotros ofrecemos aquí en el ecoparque son por toda el área del parque, que es aproximadamente una hectárea la que se recorre. Y se les va explicando cada una de las diferentes áreas temáticas que tenemos. Son de plantas medicinales, tenemos un tortugario, se les dice qué es y cómo hacer composta, lombricomposta. Tenemos un palmetto, o sea, son diferentes áreas las que visitan los niños o jóvenes. Y en cada una de esas áreas se les da una explicación. Para las escuelas estamos de lunes a viernes, desde 8 de la mañana a 4 de la tarde, que podemos programar la visita. O sea, previo, pues nos tienen que hablar, hacer una cita y ya anotamos la fecha, la hora, la cantidad de niños y de qué escuela nos están visitando para ofrecerles un mejor servicio y de las actividades que tenemos. Igual, si llega la escuela que no está agendada, con mucho gusto se les atiende. Todas las escuelas son bienvenidas. Tenemos tres talleres de educación ambiental, que es el de reciclado, composta y huertos orgánicos. Cada uno de ellos, pues es temática diferente, por decir, en el de huertos, se les enseña a los niños desde la semilla, sembrar la semilla, preparar la cama, donde van a sembrar el de reciclado. Igual, se hace un arte objeto para que los niños se lleven algo de papel, cartón, invitándolos a no consumir tanto este tipo de materiales, que como todos sabemos son los que más contaminan y tardan mucho tiempo en degradarse. También, no solo recibimos escuelas, también se hace la invitación a turismo, turistas nacionales, extranjeros, de todos lados nos visitan, porque el parque está abierto también sábado y domingo. Entonces, pues es cuando vienen turistas, entonces también está abierto para todo público. Ecoparque Nogueras, un espacio de biodiversidad que permite el contacto estrecho con la naturaleza, recinto ambiental, riqueza de nuestro entorno, un espacio que le permite a la Universidad de Colima fortalecer la cultura ambiental y fomentar las buenas prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!